¿Cuáles han sido las implicaciones más grandes que has tenido para un levantamiento de capital? La gente genera películas frías, pero en el fondo no nos están llevando a ningún lado. El tiempo que tú estás filmando o haciendo proyectos, estás soñando con ese momento. Siento que no existe una fórmula secreta para hacerlo. Lo digo para que no se desanime el que esté empezando. Siempre va a haber un lugar en ese room para una persona que esté empezando. Eso es lo... Pues digo, es que si no lo haces así, pues al fin... No, ya sé. Habrá mucha gente que se saque de todo. Pero bueno, yo te dije mi postura. Y es válido. Sí, claro. ¿Cómo están? Estoy platicando aquí con un amigo desde hace muchos años, que dejé de ver hace muchos años. Juan Lecanda. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, mi querido José Luis? Muy bien, muy contento de estar aquí. Y pues muchas gracias por la invitación. Y contento de verte. Después de muchísimos años que te veía, más bien en los pasillos de la universidad. Sí, cómo no. Y en los salones de clases. Sí, cómo no, cómo no. Y desde entonces tú traías esta onda del actor, ¿no? Desde ese entonces yo me acuerdo mucho que te llegué a hablar, te llegué a escuchar sobre lo que tú estabas haciendo en ese momento, ¿no? Yo no tenía ni idea. Claro, claro. Y tenías hasta un personaje como de caricatura. Sí, 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 sí. Pues desde ahí me empezó a gustar todo ese rollo. De hecho, tuve que estudiar la carrera de comunicación porque era la carrera seria que más se acercaba a actuación. Porque, bueno, cuando yo acabo de estudiar prepa, me dice mi espada, ¿a qué te quieres dedicar? Y yo, pues actor, güey, te vas a morir de hambre. Ya sabes, típica familia de mi espada es doctor, súper conservadora. Y de pronto si le decía yo que quería ser actor, puta, o sea, me iba a mandar a la fregada. Entonces, pues comunicación como que de alguna manera era la carrera seria que más se acercaba a lo que yo quería, ¿no? Ya, oye, pero ¿cómo inicia estas ganas de ser actor? Porque dices, tus papás, tu papá, el médico. Mira, yo creo que muy chiquito, muy chiquito. Eso es algo que si lo traes, sale a la luz muy chiquito, ¿no? O sea, siempre me gustó imitar a los profesores de la escuela, hacer voces, hacer caras. Todo lo que tenga que ver con, digamos, replicar o imitar, siempre me encantó, ¿no? Eso es algo muy interesante de lo que tú hoy en día estás haciendo. Y a todos los que nos están escuchando o viendo, los invito a ver el canal de Juan Lecanda. Está muy interesante porque incluso platicábamos hace unos días. O sea, ¿cómo es posible que muchas personas están confundiéndote a ti con el mismo presidente? Sí, sí, sí. Que digo, también es como de, güey, no seas teto. O sea, se ve claramente que es una máscara. Ya ves que hay aplicaciones. Puedes ponerte en la cara de cualquier persona. Lo cual está muy bien porque te ahorra horas de dinero, caracterización, látex. Claro. Como lo quieras llamar. Sí, se han hecho virales, hay varios videos en TikTok, que yo nunca quería entrar a TikTok, pero es una súper área de oportunidad y un muy buen canal para que te vean. Pues sí, tanto han querido que soy el PG, Kiko también, cuando se lanzó Kiko de diputado para, de gobernador para Querétaro, yo hice una parodia de Kiko y también llegaron a pensar que yo era el verdadero Kiko. Entonces, pues por un lado da gusto porque dices, algo estoy haciendo bien, pero por otro lado es como de, güey, pues no soy Kiko. El burro también, ¿no? El burro, aunque fíjate que el burro no me parezco físicamente a él, pero si me escuchas, sí somos. He llegado a engañar gente pensando que sí soy el burro, porque la voz sí la tengo, o sea, la tengo ahí muy parecida. Oye, qué interesante también es ver, ¿por qué te inclinas por este tipo de ser como más comediante? Pues mira, yo creo que es algo con lo que naces, mi querido José Luis, y tú te vas dando cuenta en qué eres bueno o en dónde puedes destacar más. De pronto, cuando yo estudié actuación, descubrí esta parte como de drama que también puedo hacer, ¿no? Como que siempre estaba yo muy encaminado hacia la comedia, porque pues vuelvo a lo mismo, uno sabe en dónde pega y en dónde tiene éxito su trabajo. Y pues de ahí ya como que agarras la zona de confort de decir, pues ya me voy por el lado de la comedia. Pero también descubrí esta parte como que no me había yo dado cuenta, que es el drama y también está increíble. Que si sabes hacer comedia, muchos actores me entenderán, el drama ya es pan comido, ¿no? O sea, quizá no pan comido, pero si sabes hacer comedia, hacer drama ya es fácil. Yo creo que es complicado realmente hacer... Totalmente. Es mucho más fácil. Eso es lo que hemos escuchado muchas veces, pero yo sí soy un fiel creyente que es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír. Pero algo que yo he visto con la comedia y con la parte y que me gustaría escuchar tu punto es, ¿cómo esto, cómo repercute, déjame formular esta pregunta, es, ¿cómo es la situación en México que podemos hacer una, parece que todo el mundo puede hacer comedia? Pero a veces se hace una comedia muy de bajo nivel, no sé cómo decirlo, un nivel muy... ¿Te refieres como a la escuela televisa, todo esto? Pues no quiero poner escuelas, pero me gustaría, más bien es una comedia que de pronto me pongo una cámara y hago comedia con cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una comedia bien estructurada, una comedia de escuela, una comedia, a una comedia que yo digo, es que yo soy chistoso? No, pues como cualquier otra carrera, incluye toda una serie de habilidades y de conocimientos. Yo te puedo decir que sí me consideraba un comediante antes de estudiar actuación, pero definitivamente el haber estudiado actuación me dio unas herramientas importantísimas y súper básicas para saber construir todo lo que es. O sea, desde el momento en el que escribes ya tiene que haber una estructura, un principio, el clásico beginning, middle and ending, que es este principio, parte media y final, en donde incluso narrativamente ya tiene que haber toda una estructura. Y no solo eso, sino que ya cuando la escribiste también tienes que, el famoso delivery, saber entregar como comediante ese material que tú escribiste, que es una regla básica del stand-up, que tú tienes que, yo nunca he hecho stand-up, pero bueno, te sé decir que una gran regla del stand-up es que tienes que tú mismo escribir tu material, porque tú, el delivery, tiene que estar muy conectado con tu material. O sea, tú tienes que saber perfecto qué escribiste para saber entregarlo, ¿no? En lugar de que alguien más te escriba y tú lo entregues, porque ahí hay una desconexión. O sea, es decir, la mente que lo escribió no es la mente que está entregando. Claro. Entonces, creo que sí debe de haber una conexión entre quién lo escribió y quién lo entregue, porque si se te hizo chistoso a ti, va a ser mucho más fácil que la gente se le haga chistoso, porque a ti se te ocurrió, ¿sí me explico? Ya, ya, ya. Oye, y a ver, ¿estuviste en Como Novio de Pueblo? ¿Estuviste en Cómo Cortar a Tu Patán? ¿Estuviste incluso hasta en La Familia Peluche? Sí, un par de capítulos, pero sí. Bueno, ahí estuviste. Háblame de los proyectos que han cambiado tu vida, los tuyos. Mira, yo te podría decir que el proyecto que más ha cambiado mi vida fue el Cracovia, el que hice en Barcelona. Te lo platicaba hace unos días. Yo cuando te conocí, cuando íbamos allá a la Ibero, me fui de intercambio a Barcelona, porque a mí me encanta el fútbol, me fascina el fútbol. Y había un programa que se llamaba Cracovia, de TV3, de la televisión pública catalana, que se llamaba Cracovia, que yo me encantaba, o sea, yo veía esos programas y me fascinaba, porque combinaba la comedia con el fútbol, que son como las dos cosas que más me gustan a mí. Entonces hacían pareodeas de Messi, de Cristiano, de todos los futbolistas, y yo les decía a mis amigos, yo un día quiero trabajar ahí, ¿no? Pero se los decía en plan, yo tenía 20 años, 19 años, y ya, y como que me decían, sí, güey, 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 sí, yo voy a ser el papa, o sea, no sé, cualquier estupidez. Y pasa el tiempo, y yo veo un casting que dice Cracovia, América. Entonces yo dije, yo lo tengo que hacer sí o sí. Voy, hago el casting, y ya, yo sentí que en el casting hay como dos escuelas de pensamiento diferentes dentro de los actores. Los que dicen que tú puedes saber cómo te fue en un casting con base en la respuesta del director de casting, y hay quienes no, hay quienes que dicen que no sabes en realidad cómo te fue, pues porque el director de casting puede ser como muy reservado, o no te puede dar como mucha retroalimentación en cuanto a, me diría que dar o no. Entonces, pues, yo, 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 a ver, yo, yo, no es ningún secreto a vos, o sea, cuando haces un buen casting y tienes a la gente riéndose, pues dices, pues sí me está yendo bien, ¿no? No, 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 no tienen por qué fingir su risa, ni mucho menos. Y ya, me fue, me fue bien, pasé el tiempo, normalmente, digo, depende del proyecto, pero por mucho, no sé, que unos seis meses se tarden en avisarte, y si en esos seis meses que ya pasaron no te han dicho nada, ya es como, pues ya no te quedaste. Sí, ya estás empezando a ver transmitido, creo que no me hablaron. Exactamente, exactamente, exactamente. Es como de, ah, y también te da más tranquilidad a ti, ¿no? En esta onda de decir, bueno, pues prefiero saber ya que no me quedé y estar más tranquilo, a igual y no saber y seguir con la ansiedad y la incertidumbre, porque es lo peor. Sí. Entonces, digo, pasan seis meses, ocho meses, diez meses, nada, y como al año me habla, este, me habla un amigo, el director de casting en Argentina, a todos, no, viste que yo estaba en el casting y no, no se ha podido hacer, pero bueno, te quiero decir nada más que te quedaste, se van a Barcelona, creo que era la Copa América en Chile, Chile 2015, y, este, y pues me dio mucho gusto decirme, o sea, que me dijeran así como, de puta, te estás quedando en este proyecto, pues tomando en cuenta toda esta onda, pues como romántica, en donde yo decía, yo quiero estar ahí, y pues que al final del día, este, sí lo hice. Y luego, un año siguiente, en el 2016, fue la Copa América Centenario en Estados Unidos, y también lo hicimos, pero sí ya lo hicimos aquí en México, en Televisa. Ok. ¿Y qué tal esa experiencia? O sea, increíble. ¿Eso puedes decir tú que es el momento más íntimo en tu vida que hace que tú estés aquí hoy? ¿Cómo, cómo íntimo? O sea, esta parte, ¿cuál sea el momento más íntimo que te convierte en lo que eres hoy? Ese actor, ese actor que... Mira, sería difícil encontrar, este, un momento, pero ese sería uno de los momentos. Te puedo decir también que haber trabajado con Brenda Bacaro, que ha sido una nominada al Oscar, que ella me haya dirigido una obra de teatro, creo que es algo que pocos actores pueden presumir, y creo que es algo que, pues de alguna manera, me hace a mí tener ese conocimiento, o... Llámalo como quieras, esa enseñanza, esa manera de ver, o de atacar una escena, o de trabajar una escena. Que sé yo, yo creo que esos dos momentos, el haber trabajado con Brenda y el haber hecho el Cracovia. Y bueno, yo creo que mantenerte vigente, ¿no? Mantenerte vigente porque decía una maestra que eres tan bueno como la última cosa que hiciste. Entonces, eso es súper cierto, porque la gente se olvida muy rápido. Y más hoy en este mundo de redes sociales, donde todo es fugaz, donde todo pasa hoy y al día siguiente ya no se acuerdan de ti. Tienes que mantenerte activo y tienes que mantenerte vigente, porque de verdad a la gente se le olvida, o sea... ¿Te ha costado trabajo? Sí, 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 sí. Yo, fíjate que tú me vas a entender muy bien porque somos de la edad. Siento que a nosotros nos tocó justo el cambio mediático en donde vivimos el reinado de la televisión y el declive de la televisión y el surgimiento, digamos, de las redes sociales y el internet. Entonces, justo cuando me empezaba yo a... No quiero decir esa palabra porque es muy fuerte, pero de alguna manera constituir en televisión ya iba de bajada. Entonces, como que digo, puta, es algo que está fuera de mi alcance, pero de que influye, influye, y de que tiene que ver, tiene que ver, ¿no? Entonces, sí creo que fuimos quizá desafortunados en cuanto a la época que nos tocó vivir, pero bueno, uno tiene que adaptarse y el ser humano es un maestro en adaptarse, ¿no? Digo, no sé si estés de acuerdo, pero ahorita que lo dices, en verdad a mí me cuesta trabajo adaptarme a las redes sociales, me cuesta adaptarme a hacer el contenido. Totalmente. Que hay personas justo como Jesús Iglesias de la peli de la semana. Este cuate hace muchísimo contenido todo el día y lo admiro porque yo digo, ¿cómo te sientes a hacer tanto contenido? Y a pensarlo, y a pensarlo, y a pensarlo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, me siento muy identificado con esta parte tuya de decir, bueno, empezaba yo a consolidarme en algo, pues vámonos. Sí, 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 sí. Y eso es lo que vuelvo a lo mismo. No está en nuestras manos ni en nuestro control, pero de que influye, influye. O sea, eso no lo puedes quitar. Y por eso están estas plataformas como TikTok, que está increíble porque hoy en día tú ya tienes tu canal por donde puedes ser reconocido. Y tampoco hay que dejar de hacer castings, tampoco hay que dejar de, digamos, buscar la otra parte, la parte, digamos, no antigua, pero la parte de medios tradicionales, si así los quisieras llamar, como televisión, cine, teatro, etcétera, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Cuál es esta parte donde te cuesta conectar? ¿Te cuesta conectar más bien? Me pregunto, ¿te cuesta conectar con estas audiencias, con los jóvenes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Basta que abras TikTok y que, pues ya, ya, ya. La cantidad de usuarios que hay en TikTok, o más bien el tipo de gente que usa. Y me refiero a TikTok porque está como ahorita muy caliente y muy de moda y muy in, ¿no? Y sí, completamente, completamente. Yo creo que, o sea, sí noto ya una brecha generacional evidente, clara, o sea, te mentiría si te dijera que yo siento que mis chistes o mi humor o mi comedia encajaría perfecto en estas nuevas audiencias, por supuesto, pero sin duda. O sea, creo que es clarísimo. Oye, hace un momento estabas hablando sobre la parte del, muy interesante, la parte de estar vigente, ¿no? Sé que tú te vas al extranjero. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hubo de ti de estar en Estados Unidos? Pues yo más bien lo vi como una oportunidad. Lo vi como una oportunidad y, a ver, no es ningún secreto a voces que, pues, Hollywood es Hollywood y eso lo sabía yo en el momento en el que me fui y lo sigo pensando y creo que es algo del colectivo común que se sabe. Sí. Que la escuela de Hollywood está, pues, es una industria que está avanzadísima, en donde nadan los peces más gordos, en donde... Entonces yo iba a entrar a estudiar al CEA de Televisa y, pues, ya no, o sea, surgió la oportunidad y la verdad es que no, no lo pensé ni dos veces. No era como de, ay, pero el CEA me está tentando. No, güey, o sea... Oye, ¿y qué encontraste de diferente? O sea, cuando estás ya estudiando en escuela extranjera... Pues, son muy... Sí, son súper estructurados. Son súper estructurados, son súper prácticos. O sea, ahí no le dan oportunidad. ¿Cómo te lo trato de explicar? Es algo que yo he explicado y yo me lo sé explicar a mí mismo. Yo dentro de mi cerebro lo entiendo perfecto. Pero ahora lo voy a tratar de poner en palabras para que la gente lo trate de entender. Siento que la cultura mexicana es muy romántica y muy poética. Voy a tratar de explicar. Cuando nosotros hablamos, y sobre todo de esto que es un arte, hablamos mucho de... No sé, güey, voy a tratar de usar palabras. La cuarta pared y entonces de pronto... O sea, como que no... Siento que el lenguaje es demasiado perfumado. Demasiado rebuscado de pronto. Y allá son mucho más prácticos en todo. Y siento que eso... Esa idea del lenguaje romantizado y de lo bonito y todo esto se traduce en la manera de... En el sistema, en la manera de operar. Voy a ver al maestro... No sé, estoy diciendo nombres, ¿eh? Igual. Sí, 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 sí. No, no lo tomen personal, pero bueno. No sé, el maestro Jodorowsky. Y voy a hablar con... Y entonces, este, el maestro tal. Y entonces, oiga, maestro. O sea, allá no. Allá van más al grano. Allá es, voy a hacer esto. Quítate. Ábrete. Ponte acá. Acá. ¿Te sabes tus líneas? Este... Ay, es que... No, ¿te sabes tus líneas? No, no te las sabes. Bye. Pierdes tu lugar en la fila. Y aquí es un poco más como de... Pues igual le doy chance o igual y... ¿Me estoy dando a entender o estoy rebuscándome, cabrón? Siento que... Es esa parte como... Aquí se vuelve muy burócrata. Muy. Muy burócrata el asunto. Muy, muy, muy. Y este... Y allá es más de no, güey. ¿Sabes? O no sabes. No sabes. Pierdes tu lugar en la fila y te regresas. Y... Y trajiste tu tarea. Sí. Puede ser el mejor. Te lo voy a poner en otro ejemplo. Aquí en una escuela de actuación, un maestro de actuación tiene a un alumno que es su alumno estrella, su alumno favorito. Y este... Y un día no hizo su tarea. ¿No? No importa. Se la deja pasar porque es su alumno favorito. Allá no. Allá tienes tu alumno favorito y no hiciste tu tarea, pierdes tu oportunidad. ¿Me entiendes? O sea, es... Estoy tratando de dar un ejemplo en el cual se puede explicar esa diferencia de mentalidad. Esa... Esa... Esa manera brutalmente diferente de operar en cuanto a lo práctico que son ellos. Y a lo medio rebuscado, medio a veces te doy chance, medio no, medio... No sé, no sé. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Te pudiste adaptar con ellos así? Siento que al principio no. Una vez tomamos una clase y fue como de... Nos explicaron todo el sistema, ¿no? En una producción. Está el productor, luego está el director, el director de fotografía... Que ahí sí es muy marcado, ¿no? Súper marcado. Porque justamente tenía un invitado que me decía, es que en las producciones extranjeras o de Estados Unidos, de pronto el actor no come con el crew, ¿no? El actor es... Sí. Como que todo se empieza a marcar muy... Totalmente, totalmente. Y aquí no, en una producción de aquí de cine, puede estar echando la garnacha con el director, con el productor, con el jalacables y con el best boy. Que no está mal, pero... No, no está mal, pero sí son diferentes maneras de entender. Siento que Estados Unidos es el país de todo el mundo. Entonces, tienes hindúes, tienes chinos, tienes rusos, tienes italianos, tienes europeos, tienes latinos, tienes argentinos, tienes mexicanos, tienes los mismos gringos. Entonces, como que históricamente ellos han tenido la necesidad de marcar reglas muy claras desde un inicio y que les ha funcionado muy bien. O sea, por eso es una industria que es tan grande y tan bien organizada y que trabaja muy bien. Pero sí creo que en este esfuerzo por estandarizar todo y porque todos hablemos al mismo idioma, pues lo primero era poner reglas claras y muy prácticas. ¿Por qué haces esto? ¿Cuál es tu búsqueda como artista? Dejar una huella. Dejar una huella, yo siempre he pensado que la mejor paga del comediante o del actor es el aplauso y la risa, ¿no? Siento que estamos viviendo un mundo y más ahorita horrible, o sea, hace falta abrir Twitter, un periódico para ver las noticias. Horrible, ¿no? Y mucha gente decía, puta, la guerra en Ucrania, no te vayas a Ucrania, vete, la guerra la tenemos aquí en México. Hace falta ver lo que pasó en Querétaro y en el partido de Querétaro contra Atlas. Sí, sí, sí. Algo espantoso, no eran seres humanos, eran animales los que estaban cometiendo esa carnicería. Y entonces yo creo que hoy más que nunca estamos pidiendo a gritos reírnos. O sea, no sé tú, pero yo regreso allá a la casa, prendo la tele y veo comedia, veo Disney, y veo, ya lo que menos quiero es ver ya ni un narcos, o sea, no quiero ver sangre. Ya todo el día me chingué, vi cosas feas, vi cosas negativas, vi videos feos. Ya quiero cambiar de canal y ponerme a ver o Disney o Mr. Bean o cosas tontas en las cuales pueda yo reírme y salirme. Y eso es lo que yo quiero hacer. Una vez cuando yo empecé en TeleHit, más o menos en la época en la que nos conocimos, una chava cuando yo empecé a trabajar ahí con Platanito en TeleHit, una chava se me acercó y me dijo, hoy no vengo a pedirte un autógrafo, nada más vengo a darte las gracias, porque mi papá acaba de fallecer de cáncer y siempre veíamos el programa y nos hacías reír. Y hacías que nuestro problema pues fuera más leve y nos las hiciste fácil y nos la hiciste bonita y agradable y gracias. Y eso para mí es el mejor pago que cualquier persona me pueda dar, más allá de cualquier autógrafo, de que te pidan una foto. Eso pasa a un plano súper segundo comparado con esta parte humana y bonita de poder, digamos, ayudarle a la gente con sus preocupaciones. Ya. Oye, ¿hubo algún momento en tu vida que te cuestionaste esto de ser actor? Híjole, no sé si está... No, a ver, no te voy a mentir que la parte económica siempre supe que no la iba a tener yo fácil. Ya. Porque es muy sabido que es muy inestable y a la fecha lo sigo pensando. Eso no ha cambiado. Pero no, yo creo que es que siempre me... Es algo que disfruto hacer. O sea, no hay momento más alegre para mí que hacer reír a la gente. Oye, ¿dónde encuentras esas ganas de seguir sacando contenido, seguir sacando? O sea, ¿tu inspiración de dónde la...? De la vida diaria. O sea, hay muchas cosas. Dicen que la comida es igual a tragedia más tiempo. Sí. Entonces, este... De la vida diaria. Hay unos personajazos. Tú vas ahorita caminando en la calle y él... No, ¿qué pasó con mi hijo de la chica? O sea, son personajes. Son personajes y son... Yo creo que por eso los personajes que uno puede hacer es que triunfan. Es porque... Mucha gente te podría hablar de... Igual y la comedia es escapar de la realidad. No, al contrario. Yo te diría lo que dice Robert McKee. Que es... Es entrar en la realidad. Por eso nos reímos. El clásico... Es chistoso porque es verdad. Si no fuera verdad, no te reirías. Sí. Y toda la comedia tiene una parte de tragedia a fuerza, a fuerza. O sea, esa gente que me dice, no, no te puedes reír de todo. Yo creo que sí te puedes reír de todo. Yo sí creo que... O sea, para que algo sea chistoso, tiene que haber una tragedia en alguien a fuerza. O sea, no hay manera de que no. Porque si todo es perfecto y todo es bonito y no hay ninguna tragedia, pues no es chistoso. No te ríes. O sea, para que haya una risa, perdón que lo diga, pero una viejita se tiene que caer. O sea, algo tiene que verse transgredido. Porque si no, no es chistoso. ¿Qué no te deja claudicar? ¿Qué no te deja...? Dios. Ok. Dios, cada quien tiene sus motivaciones y sus razones o sus motivos. Pero para mí es Dios. Para mí él es el que... Yo siento que con él todo, sin él nada. Siento que el ser humano es muy débil y muy soberbio al pensar que él solito puede. Si pudieras decirle algo al Juan Lecanda que conocí yo, ¿qué le dirías en relación a lo que has vivido el día de hoy? ¿Qué será? Todo pasa. Todo pasa, no te claves con pensamientos que te puedan preocupar de más o detener de más. ¿Le podrías decir que vale la pena? Totalmente. ¿Ha valido la pena? Sin duda, o sea, creo que mientras tú... A ver, hay muchas cosas que evidentemente las pude haber hecho mejor o errores que pude haberme evitado. Pero todas las cosas que he vivido siento que me han hecho aprendizar. Aprendizar, aprender, perdón. Me han dejado un aprendizaje. La que decía el piojo Herrera es o ganas o aprendes, nunca pierdes. Esa creo que es básico. Si vemos un error como un aprendizaje y no como una derrota, creo que cambia completamente nuestra manera de ver la vida. O sea, tratar de buscar un aprendizaje en todos nuestros errores en lugar de verlo como una derrota o como un fracaso. Ojalá veas esta entrevista y digas ahora. Siempre, siempre. Ya la verás, ya la verás. Déjame que le pegue el chido en algo y ya verás, canijo, ya verás. ¿Qué es lo que no te gusta de ser actor? Lo que no me gusta de ser actor... Mira, siento que es un medio muy... Donde hay muchos egos. Donde hay mucha soberbia. Donde... Donde... Hay mucho estrellismo. Mucho... O sea, si tú vas a trabajar una película y te toca trabajar con una estrella, con uno de estos actores... Rimbombantes. Sí, rimbombantes que trabajan todo el tiempo. Siento que ya hay un sistema en donde tanto ellos, se la creen, como que los de alrededor de ellos los endiosan de una manera impresionante. Y por más de que este güey o esta vieja que sea la estrella, como que trate de ser más aterrizada, es imposible porque su alrededor los endiosa. Entonces, es algo que ya está como muy... Es un ambiente y un sistema que está como muy viciado y muy como corrompido en cuanto a... Eres una estrella y entonces no se te puede decir absolutamente nada. Y o sea, yo me he dado cuenta que... Haz cuenta, yo leo la escena que voy a hacer y ya tengo como una idea clara. Y quizá el director también tenía esa idea que yo tenía. Pero si llega un actor, una estrellita y cambia todo, ya todo se cambió. Y es como de, no güey, pues por ahí no iba, si me entiendes. O sea, pero solo porque es la estrella, ya. Todos nos tenemos que callar la boca. Y siento que eso es algo del sistema o del gremio. Hoy en día que no me gusta o no agradezco. Sí, no, totalmente. Oye, y cuando sales de la universidad y bueno, regresas a lo mejor de Estados Unidos, porque seguramente fuiste después de estar en la universidad. ¿Cuál fue este momento? ¿Cómo te enfrentas a estas estrellas? ¿Cómo te enfrentas a estas personas que tienen una trayectoria enorme? ¿Cuál fueron tus mías? Mira, yo... Qué bueno que... Qué buena pregunta me haces. Y es algo que yo... O sea, yo cuando estaba allá, yo decía... En mi idea o en mi pensar así como de vámonos a la fácil, ahora le va. Yo digo, va, le hablo a tal amigo con el que estaba trabajando en Televisa y me va a dar un trabajo de hola. Y le hablo a otro güey y también, ¿sabes qué? Ya llegué a Estados Unidos. Ya estoy muy conectado. Sí, ya subí. ¿Y cuál? O sea, todo lo contrario. Topas con pared y este... Y es como de no, güey. Saliste del radar y yo vengo de Estados Unidos. Pues si vienes de Estados Unidos. Oye, pero ya me conoces mi trabajo. O sea, me quiero decir... Sí. Ya me has visto. Pues sí, ya te vi. Pero pues güey, aunque vengas de Estados Unidos y aunque ya te conozco, tu trabajo y todo lo que quieras. Pues güey, bien que mal, te saliste del radar. Te saliste de la mente de muchas personas. Y otra vez vete a formar en la fila hasta atrás. Y regresé a hacer comerciales. A formarme hasta atrás de la fila. ¿No? Y menciono los comerciales porque, bueno, los comerciales quizás son de las cosas en donde el talento menos importa. Es muy físico. Es muy de tipo físico. No sé. Está buscando a un güey mamado, güero. Y entonces, pues no, no lo das. Y entonces yo digo, sí, pero yo tenía toda la onda de... Pero vengo de estudiar de allá. Pues me vale madre, güey. Traigo todas las tablas, traigo todas las tablas. Exacto. Sí. Como carpintero, ¿no? Que todas las tablas. Pero güey, aunque tengas todas las tablas y tengas a Stanislavski a flor de piel y vengas a estudiar en Los Ángeles, pues si no me das el tipo físico que yo marca Ford, Hellman's o la marca que quieras. ¿Qué hago? No, güey. O sea, baliste gorro. Entonces, pues sí tuve que como que regresar a hacer comerciales y un poco empezar de cero. Y también mi hermano estudió dirección de cine con el que he hecho un par de cosas. Entonces, pues también un par de cortos con él. Y pues empezar a hacer castings y así, así. ¿Qué fue? Ocho Arañas. Ocho Arañas. Ocho Arañas. Otro que se mueve Ladoras. Con Ocho Arañas nos fue muy bien. También ganamos más de 10 festivales en todo el mundo y estuvo, fue una experiencia muy, muy, muy padre porque yo también produje. Entonces, como que viví esta otra parte que es la parte de la producción y no solo la de la actuación. Entonces, fue como una experiencia muy, muy completa y muy exigente y muy gratificante donde un amigo mutuo, Hugo Villaseñor, fue, que aquí está su primo, aquí el primo Hugo Villaseñor. ¿Qué dices, malvado? Hugo Villaseñor justamente estuvo haciendo el boom ahí en tu... Sí, cómo no. El buen Huguito. Un fuerte abrazo, mi querido Hugo. ¿Cuál supone para ti el mayor reto para la construcción de un personaje? Yo creo que el buscar las similitudes que él pueda tener conmigo. Yo, la escuela de actuación que yo tengo es la escuela de Meissner que dice que si yo voy a hacer el papel de Pablo Escobar, yo no soy Pablo Escobar, yo soy Juan Lecanda, haciendo a Pablo Escobar. Eso me gusta porque soy yo, o sea, no, no, muchas veces cuando entrevistan a algunos actores hablan del personaje como en tercera persona, ¿no? Como de, él es un cuate educado, él es un cuate mamón, él es un cuate... No, es de yo soy... y el hablar en primera persona me hace imprimirle una realidad mucho más en carne y piel del personaje, o sea, soy yo. Y eso, cuando, o sea, si en alguna escena él tiene que llorar, yo lloro porque yo estoy viendo una experiencia mía, si me explico. Entonces, quizá yo creo que el reto más grande sería eso, ¿no? Ver en dónde puedo yo encontrar esas similitudes con el personaje para, ¿cómo lo puedo decir? Darme a mí a él, si me explico, entregármele al personaje. Oye, y ahorita que estamos hablando sobre cuando tú estás construyendo, tú estás haciendo, ¿qué tan crítico eres contigo mismo? Muy. O sea, ¿te gusta verte o son errores? Sí, sí me gusta verme, sí me gusta verme para encontrar errores, pero soy muy obsesivo. Ahora que está de moda, bueno, ahora que vino la pandemia, ya el self-tape, o sea, los castings ya se hacen desde tu casa. Sí, sí, sí. Y el self-tape llegó para quedarse. O sea, ya es algo que... Se acabó la fila. Sí, 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 sí. Y fíjate que es una oportunidad de oro para todos nosotros los actores de hacer un casting de poca madre. Porque no mandas tu self-tape hasta que no estés 100% seguro. ¿Cuántas haces? Sí. ¿Cuántas haces? El último casting que hice, puta, hice, te lo juro, no te miento, mi mujer también es actriz, y ella es la que me graba, este, como 24 tomas, güey, te lo juro, de pendejaditas que le encontraba de, no me gustó aquí, o no me gustó acá, muévele aquí, muévele acá. Y eso creo que es muy bueno, porque entonces lo que estás mandando es oro puro. O sea, es una, neta una preciosidad, es decir, corregí la risita del final, o la cara no me gustó, o aquí le hice, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Aquí igual se escuchó medioñero el personaje y no iba por ahí. Y puedes ir poniéndote a detallar cosas de una manera súper, súper minuiciosa y súper cuidada para que lo que mandes sea una belleza. Oye, pero ¿no le quito un poco la espontaneidad de los castings de antes? Sí, sí. Porque realmente yo siento que en los castings de antes, o sea... Sí, los presenciales. ¿Era en verdad encontrarte en ese momento y... No, totalmente, te voy a poner un ejemplo, o sea, muchas veces pudiste trabajar la escena de Pujama y tú dices, no, no manches, ya me sé mis líneas, sé cuándo tengo que hacer cambios de ritmo o... ya tienes muy, muy clara la idea y llegas y pasan cosas porque pasan cosas, ¿no? Y te puede pasar, puta, que en ese momento, no sé, cualquier cosa. No sé, se te cayó el... Tú pides, güey, que se te caiga la caja del avalier. Sí. O que ok, dices, bueno, los... Un gran secreto de la comedia es los errores, no los ocultes, sino señáralos, ¿no? Si yo estuviera en escena y se me cae, juego con eso dentro del personaje, ¿no? Porque más pendejo te ves si quieres ocultarlo. Ok, sí. Entonces tienes que jugar con eso y si pasó, se te cayó el avalier en personaje, en ficción, sin romper, tienes que seguir con eso. Pero sí son cositas que sí pasan porque pasan, pero que quizá es injusto porque, pues, güey, me sacó de la escena cuando ya lo tenía muy preparado y en el self-tape es de No, me pasó, vuelvo a grabar. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, a ver, sí es un poco como hacer trampa, si así lo quieres ver. Sí es cierto, de ese punto sí te lo doy. Pero creo que sí tiene una repercusión en el resultado final. Ya. O sea, he mandado unos self-tapes ahorita que yo los veo y digo, o sea, la neta, qué padre, porque sí están muy padres. Tengo que quedarme. Sí, a huevo, sí, a huevo, a huevo. Oye, cuando estás haciendo este tipo de producciones, este, bueno, aquí tu, tu self-tape y todo esto, ¿le echas más ganas cuando es un proyecto que realmente quieres? O sea, ¿o es el mismo para todos? No, 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 desde luego que no, no, desde luego que no. Yo te puedo decir que hay proyectos que me emocionan muchísimo más que otros y otros que hago por chicle y pega, ¿no? Ya. Este, pero lo que sí les puedo yo dar un consejo a todos los actores es que no pierdan ninguna oportunidad para hacer casting. Tú no sabes si en un casting que no te quedaste, te vio el amigo del amigo del amigo y ese güey estaba buscando a un, una persona que, que eras tú y como te vio en un casting, a pesar de que no te hayas quedado en ese casting, te tienen la mente para otras cosas. A lo mejor vas a hacer otro perfil. Exactamente. O sea, no pierdan ninguna oportunidad para hacer casting. Eso es importante. Pero sí, evidentemente hay proyectos que me emocionan más que, digo, estoy diciendo una mamada, pero que salga mi mano en un comercial así de, mira qué bonita muñeca tengo, digo, es una mamada lo que estoy diciendo, pero a un protagónico poca madre de una serie de comedia que no sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero sí. Hablando de consejos, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado a ti para tu vida actual? Que esta carrera no es de velocidad, sino de paciencia. Es un maratón de paciencia donde tienes que estar, tienes que estar, tienes que, o sea, no te puedes oxidar, tienes que seguir tomando cursos, tienes que seguir, es como los mejores coches que necesitan mantenimiento, así los actores, así los actores tenemos que seguir en esto, mantenerte vigente y no, a ver, si, ves, si ahorita hubieras tenido un casting dentro del personaje, no andas tirando las cosas. Este, ¿cómo se llama? Este, totalmente, o sea, si, si, los actores somos muy sensibles, ¿no? Entonces tenemos que aprender a manejar muy bien las frustraciones. Es de, güey, si no te quedaste en algo, no dejes que eso te bajonee. Este. ¿Cómo lo has manejado tú? Eso, ¿cómo lo has manejado? Pues mira, al principio sí me pegaba muy, muy cañón, porque yo cuando empecé a ir con Platanito, pues ya empezaba como la réplica del público en redes sociales y hay cosas muy, muy ojetes que te pueden llegar a decir, pero muy, 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 muy. Y entonces cuando, cuando tú dices, porque estás en un, también estás en un momento de tu vida en el cual eres un poco más sensible o tienes el carácter un poco menos forjado, un poco menos, no, mucho menos forjado que, que, pues ahorita que tenemos 36. Sí. O sea, entonces de pronto tienes 20 años y te dicen, este no sirves para nada, dedícate a otra cosa. La primera vez que yo lo escucho y teniendo 20 años dices, puta, qué gacho que algo que yo le estoy metiendo, pues mi cariño, güey, mi emoción, mis ganas, mi talento, todo y que alguna gente ya me ha dicho que sí, soy bueno y que sí se ríe. Pues qué gacho que me estén diciendo esto, ¿no? Entonces ahí fue cuando aprendí que dije, puta, lo que me digan, ya, se te resbale y ya. O sea, ya hoy en día me queda muy claro que, que, que el hate, eso te lo tienes que, que, que se tiene que resbalar. Pero que es bueno el hate. Una vez una plática me dijeron, es que el hate es bueno. Cuando ya existe el hate, es porque algo estás haciendo bien. No, totalmente. Y es algo que no puedes controlar y siempre va a estar. Entonces, qué pérdida de tiempo y de energía, pero ocuparte en algo que no vas a poder controlar tú. Este, ¿no? Y mejor esa energía usarla en, en crear, en, en producir, en, en, en. O sea, yo siento que, por ejemplo, digo, ya hablando de, de, de los años anteriores donde no había réplica directa en la televisión, pues eran, eran, eran dioses. O sea, podían hacer lo que quisieran y como era lo único que había en la televisión, pues no decías nada. No, y, y, y me refiero que los actores que hacían televisión, ellos pensaban que eran buenísimos cuando muchas veces quizá, este, si hubieran tenido esa réplica tan directa que tenemos hoy, pues se hubieran dado cuenta que no. ¿No? Ya. Oye, ¿cuál es uno de los mejores? Dale un consejo a un estudiante. ¿Cuáles eran tus mejores consejos para un estudiante? Que, mira, yo tenía una compañera en, en la carrera que era malísima. Era malísima y era de verdad doloroso verla. Era, cuando sientes como entre pena ajena, vergüenza, tristeza, todo eso mezclado en un sentimiento. ¡Qué horror! O sea, era, 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 era muy molesto verla porque no tenía un carajo de talento. Entonces, yo sí creo que el, que, que puedes aprender a, a actuar, pues, puedes mejorar muchas cosas, pero sí creo que tienes que tener un mínimo indispensable de talento. Entonces, este, si ya tú ubicaste que sí lo tienes, preguntándoselo a, a desconocidos, porque si le preguntas a tu mamá, te va a decir que sí. Sí, sí. ¿No? Te va a decir, sí, actúas de poca madre. No, güey, no. Tu mamá siempre te va a decir que sí. Eh, la clásica regla de, de preguntarle a un desconocido o de probar tu material o, bueno, no sé si en caso de que hagas comedia o algo, probar tus chistes con un desconocido o, si eres actor, probar una escena, quizá un monólogo dramático puede ser, este, con un desconocido. Y si el desconocido que no tiene por qué quedar bien contigo, este, digamos, le gustas y, y cree que tienes talento, métete toda la carne al asador, toda la carne al asador, estudia bien. Esta carrera es una carrera seria como todas las demás que requiere, esfuerzo, tiempo, dinero, eh, sacrificios, muchísimos sacrificios, eh, pero que si el talento que tienes lo pones a trabajar, puedes llegar a conseguir cosas muy, muy, muy satisfactorias y, y a, a, pues, tocar el corazón de mucha gente o, o hacer reír a, a mucha gente. Sí, justo me, me recordaste una plática que tuve ya hace bastantes meses, donde sí, en verdad, en México, no sé, a lo mejor es diferente tu percepción, pero en México a veces siento que aplaudimos mucho la, la, la mediocridad. Sí. Hay un aplauso a la mediocridad y es justo esto de, es que la mamá dice que estás haciéndolo increíble, pero no, la verdad es que no, no, hay cosas horribles, o sea, hay cosas horribles que dices, qué horror, o sea, no, 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 que alguien le diga, o sea, no, porque, porque pobre persona está perdiendo su tiempo, está perdiendo su dinero y sí, podrá, eh, querer, eh, actuar y podrá querer, este, no sé, trabajar en el medio, pero, pues, si no tiene con qué, es feo y es doloroso, pero, pues, más doloroso es para uno que lo está viendo, ¿no? No para uno. Es un dolor de, es horrible, o sea, también, uno como público, pues, también se siente ofendido. Ya. Queremos una basurita. Una basura. Puede ser posible. Oye, Juan, pues, te agradezco mucho el tiempo que has estado aquí, este, en verdad, es un, es, es para mí un gusto volverte a ver, primero que nada. Es mutuo, mi querido. Y un gusto saber que, que le sigues tupiendo ahí, porque eso, creo que es lo, lo que, lo que nos queda, ¿no? Como bien dijiste hace rato, somos una generación que está, ya no es, no, no, no es tan fácil entrar. Sí. A ver, si me quieres meter en la generación de cristal, paso, eh, ahí no, 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 no me Es, esa, esa sí, no. En esa sí, yo, no, lento, pero ni de chiste, cabrón. No, ese es otro tema. Ese es otro tema porque. Sí, bueno, nada más para dejar claro un punto, hablando de la comedia, sí, sí puedes hacer comedia de todo. Si lo sabes hacer inteligentemente, sí te puedes, se vale reírnos de todo, venimos aquí a reírnos. Entonces, esta onda de, me ofendo de todo, es como de, ya, güey, estás hueva, la neta. Que se sepa mi postura. No, y está bien, yo también, yo soy un poco ante, ante generación de cristal, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. También estamos, nos, nos corrieron por terracería. Sí, es como de, ya, güey. Sí, ya. Pues, te agradezco mucho. Nombre, mi querido. Este, y bueno, pues, este, a, a nombre y gracias al Foro 37 que nos ha permitido estar aquí. Muchas gracias. La verdad ha sido muy, muy grato grabar aquí. Pues, te agradezco. ¿Tienes algún, últimas palabras? No, nunca dejes de, de hacer lo que te guste, nunca dejes de, de buscarlo, aunque todo mundo te diga que no, va un poco en contra con lo que yo decía de si no tienes talento, ¿no? Pero, pero quizá no tienes talento para, tal cual, para ser actor, pero si te gusta mucho el medio, puedes trabajar en, el pastel es muy grande dentro del, del medio, ¿no? Chance puedes trabajar en, en alguna otra parte de, del medio sin ser actor, ¿no? Este. Es muy importante. Puedes dedicarte a la foto, puedes dedicarte a la producción, puedes dedicarte a, no, no necesariamente tienes que ser actor, pero sí, aprende a detectar y a identificar dónde están tus mayores talentos para volverte un chingón en eso y ahí poder, pues, encontrar este, satisfacción, ¿no? Pues, me quedo con esas palabras. Muchas gracias. Pues, a todos, gracias y a Foro 37, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.